El Copacabana Deluxe Best Deal 2 es un alojamiento independiente situado en Río de Janeiro. Hay conexión wifi gratuita. Se encuentra a 900 metros de la playa de Copacabana y a 2,3 kilómetros de la playa de Botafogo. El apartamento cuenta con televisión, aire acondicionado y zona de estar. La cocina está equipada con nevera y utensilios de cocina. El baño privado tiene ducha. La habitación dispone de vistas a la ciudad. El Copacabana Deluxe Best Deal 2 está a 2,3 kilómetros de Museo Histórico del Ejército y del Fuerte de Copacabana. Se encuentra a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.